A pesar de todo lo que se ha dicho en solo Orestling.com sobre el rumbo que está tomando la storyline de The Shield para Orestlemania, es posible que haya una posibilidad de que se separen. El plan es que Seth Rollins y The Ann Ambrose se queden como el equipo Ellie Roman Raidens se convierta en un Todd Bobby Faze. El Faze Turn que el trío realizó en Raw se hizo para conseguir dos cosas en feudarlos con los forajidos modernos, algo que ellos mismos pidieron. Y establecer a Raidens para su carrera en solitario. La WWE planea que Ambrose y Rollins traicionen a Raidens, ya que piensan que es más adecuado para fijar a Raidens en solitario que si el propio Roman da de lado a sus compañeros. Un saludo a todos los fanáticos de WWE, nos vemos en el próximo vídeo, si te gustó el vídeo deja un me gusta y suscríbete mantendré el canal actualizado a diario.